Ahora con esta coach financiera que yo ya la tengo en un lugar muy especial porque me orienta bastante bien en el manejo de mis finanzas, se me nota que he cambiado en un mes, estoy luego que Violeta está acá. Sigue lo que dice José Luis, que la cartera se le ha, pero de facturas, de facturas, por eso que necesitamos el plan, de dinero que ha mejorado su situación financiera, dice José Luis, después que está recibiendo, papeles o papeletas, hay que definir, papeletas, Violeta un besote, Jesús por favor, de enero señor, de enero, Violeta por favor diseñanos un plan para que la cartera de José Luis y la mía, pues se ponga a achicada, pero con buena solvencia económica, no agrandada, con grandes compromisos a fin de mes. Compañero, vamos a ponerlo claro, que pasemos de los papeles a las papeletas con un buen plan sustancial con nuestra asesora de bolsillo, adelante Violeta. Buenos días, muy buenos días, Karina, feliz de saber de tus crucigramos, los buscaré. Gracias. Bueno, miren, hoy vamos a hablar del saldo de deudas, oye, endeudarse se hace fácilmente y hasta alegremente, pero salir de deudas, saldarlas, se requiere tiempo, por lo que nosotros necesitamos tomar la decisión de salir de las deudas y es posible y muy favorable, porque no hay nada que quite más el sueño que las deudas. Antes de endeudarnos, antes de saldar las deudas, de hacer ese plan, tenemos que citar algunas cosas que vamos a llevar a cabo, como por ejemplo, usted tiene que dejar de gastar, como paralizarse, hasta si es necesario, guardar esas tarjetas, salir poco, procurar no estar en ambientes donde son propicios para el gasto. Y analizar sus gastos básicos, porque si ahora mismo usted está endeudado y usted no tiene proyectado recibir algún dinero, ¿de dónde usted va a sacar el dinero para saldar? De los mismos ingresos que tiene. Entonces, para poder lograr eso, hay que reducir los gastos para que le sobre para saldar. Es una fórmula simple y fácil y no hay de otra. Entonces, hay que elaborar ese presupuesto, que es del que hemos hablado anteriormente, y cumplirlo. Si es necesario, utilice todo lo que vaya a gastar, págalo con efectivo, con dinero, nada de tarjeta. Entonces, el plan contiene, primero, un inventario de deudas, y segundo, un reordenamiento de ese saldo de deudas. Otra de las cosas importantes que hay que decirle a los acreedores, a la persona a la cual le debemos es, oye, te voy a pagar, pero dame un tiempo para yo poder ponerme en orden y hacerlo. Porque a veces, eso desespera a ese acreedor. Entonces, vamos a empezar con ese plan, con ese inventario de deudas. ¿Qué va a contener? Un nombre del acreedor, el monto total pendiente de cada una de las deudas, la cantidad total de cuotas pendientes por pagar, monto de cada cuota, y cantidad de cuotas atrasadas. Igual que el monto de las cuotas atrasadas que tiene también, la cantidad de cuotas y el monto de cada cuota. Luego que usted prepara ese archivito, ese Excel, ese cuadrito, que puede ser a mano también, entonces usted va a hacer una propuesta de reordenamiento con ese saldo de deudas. Usted definirá a quién pagar primero, y siempre digo, a quién pagar primero, o la deuda más costosa, o a quién más te presione. Porque hay personas que te presionan tanto, que te quita la paz y la tranquilidad para tu poder seguir buscando el dinero para seguir esas deudas. Entonces, usted va a tener que decidir qué deuda más, cuál es su deuda más cara, regularmente la tarjeta de crédito o la de préstamos del mercado informal, y describirá la estrategia que usted va a utilizar para adquirir liquidez. Por ejemplo, además de reducir gastos, usted va a tener que buscar qué usted tiene, cuáles son sus habilidades, y usted la va a empacar de algún modo. Simple, escribir, hacer helado, vender helado en su barrio, lo que sea, para generar más ingresos. También va a tener que buscar en su casa qué tiene, qué no utiliza, y qué puede vender, y ese dinero aplicárselo a su deuda. Porque la estrategia está en crear la bola de nieve al revés. Las deudas se crean una bola de nieve, usted se ve endeudando, se ve endeudando. Ahora lo que vamos a hacer es crear esa bola de nieve, pero para atrás, saldando, saldando, saldando. Obviamente, hacer una cancelación de deudas requiere de mucho compromiso y de mucha disciplina. Si desean esos archivitos, esos cuadros que salieron en pantalla, pues me pueden escribir al correo, que yo con gusto se lo voy a mandar. Muchísimas gracias, Violeta. Tenemos esos datos a mano. Próximamente volveremos a conectar contigo para ampliar los detalles si logramos o no la operación Triunfo de pasar de los papeles a las papeletas.